Nosotros tenemos en la escuela un proyecto institucional que es un invernadero y ahí en el invernadero lo que hacemos es cultivar aromáticas, orégano, tomillo, salvia, lavanda, menta, peperina y también tenemos algunas hortalizas, tenemos una huerta y bueno hemos traído pimientos, hemos traído, elaboramos lombriz compuesto, así que bueno eso más o menos la propuesta tenemos un invernadero y también vendemos al público en general. ¿Cómo es la participación de los chicos? Y los chicos elaboran, bueno hacen lo que es la siembra, el cultivo, o sea están desde que comienza hasta que se desarrolla la planta y lo que hacemos es ver todo lo que es la cadena de producción desde que producimos, inclusive después la venta y la comercialización de los productos. Entonces armamos las etiquetitas, el envasado como para que quede lindo digamos para el público. A medida que vamos participando vamos agregándole cositas, vamos progresando digamos. ¿Cómo ven la organización de estos espacios de intercambio para dar a conocer los productos, para venderlos también? Bien, bien, este año veo mucha mayor gente que está participando, así que no, y la organización muy bien, 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 siempre han sido bien los puestos, acomodados, no, por suerte estamos cómodos y contentos.